bizcocho de banana sin azúcar con poquitos ingredientes y perfecto para empezar un año saludable mezclaremos todos los ingredientes líquidos en un bol amasaremos tres bananas bien maduras cuanto más maduras más dulces saldrá nuestro bizcocho se le agregamos a los líquidos y por último añadimos los sólidos precalentamos el horno a 170 grados ponemos nuestra masa en un molde y cocinamos de entre 40 a 50 minutos después enfriaremos y disfrutaremos de este bizcocho súper saludable y delicioso sígueme para más recetas deliciosas